...de las moléculas de los cuasi-cristales. FI está también en los cuasi-cristales. Pero además, la inconsciente es un vital de origen estatalista. Así que FI, a través de tu piel, en el lluvio de su papá. Bueno, entonces, por este ejemplo, pongo tres cosas antiguas. Uno, al señor que descubrió esto, le echaron una dimensión, le expulsaron, le intenté respuestas en el primer hombre para haber descubierto los cuasi-cristales. Dos, para poder, ha traído los cuasi-cristales, uno tuvo que juntarse con el patecánico Pedro, que fue el precursor de estas geometrías pentagonales que les permitieron, digamos, adelantadamente. Primero tenemos la geometría, yo digo, bueno, ándale, es decir, geometría y matemáticas son una herramienta muy poderosa para poder anticipar la naturaleza, para poder intentar desentrañar su misterio. Una vez en la naturaleza antes de los que metemos antes, pero básicamente es que los cuellos los tenemos todos, nos cuesta mucho, yo os animo a que lo sabráis, o sea, que nos relajáis mucho, lo tomo bien aquí más que aprendemos sobre los otros y ya está. Y que efectivamente la matemática es más relevante de lo que parece y la matemática no está compleja, porque no les saben muchas cosas de geometría y yo se os digo, me quedé lo que es, o sea, yo sé que me quedé lo que es la que se puede, básicamente. Entonces, con estas piezas es como se construye la discusión sobre el tiempo, la información, etcétera. Ah, y una última cosa es, este debate no es de física, propiamente dicho, ni de la física, es de los conceptos de la física, afortunadamente, porque si no hay la situación y no hay la salud. Entonces, en los conceptos de la física, más o menos, tenemos opinión. Por mucho que este se perten, claro, es que hay tiempo de procesamiento, si no nos lo convence, siempre nos lo convence. Entonces, todos tenemos opinión de esto, todo lo que tenemos en un cuello, y aquí no hay nada más, por mucho que la gente se lo crea, al final hay que. Y con eso, tratamos un descanso ya con lo que está. ¿Es que hemos podido hablar? Había más cosas, pero ya se tendrán algo. Gracias. 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 Gracias.